Más de mil millones de personas de todo el mundo celebrarán este jueves el Diwali o Festival de las Luces, considerada una de las festividades más importantes y queridas de la India. El Diwali marca la victoria espiritual de la luz sobre la oscuridad, el bien sobre el mal y el conocimiento sobre la ignorancia y está profundamente arraigado en la mitología hindú. El Ramayana, una epopeya hindú, ofrece la explicación mitológica más popular sobre el origen de Diwali. Cuenta la historia del dios Rama, una encarnación de Vishnu que estuvo exiliado de su reino de Adoya durante 14 años. Durante su exilio, su esposa Sita fue secuestrada por el rey demonio Ravana. Después de una larga batalla, Rama derrotó a Ravana y rescató a Sita. Así, tras su regreso triunfal a Ayotya, los habitantes del reino iluminaron sus hogares con dillas o lámparas de arcilla para dar la bienvenida a su amado rey. Esta alegre ocasión marcó la victoria del bien sobre el mal y el regreso de la rectitud. Así, la tradición de encender dillas durante el Diwali sigue simbolizando el triunfo de la luz sobre la oscuridad, además del encendido de fuegos artificiales durante la noche, acompañados de bengalas y petardos.